¡Bravo! Ya estamos de regreso aquí en La Cuchara, así de rapidísimo el corte, y seguimos aquí con los muchachos de... ¡Banda Sacre Caliente! ¡Andrea! Se escucha súper... Otra vez, estamos con los muchachos de... ¡Banda Sacre Caliente! Que yo me quedé con las ganas de cómo era un show tan caliente de la banda. A ver cómo es un show por ahí, ¿no? ¿Con ganas de qué? De saber cómo era. Miguel puede decirles cómo es el show candente. ¿Te hacen retirar a las seguidoras hasta de ropa interior y de todo? Él es el bueno para las seguidoras. Es que dice que le pegan en su casa por eso que yo. Pero no, no, no. Yo creo que todos son un poquito muy... Llaman la atención. Llaman la atención un poquito. Llaman la atención. Y más si cantan y bailan, ¿no? Así es. No, pues acá mi amigo César es el que da un montón de show. Por ahí estás solteritos, muchachas, anímense. ¡Ah, aprovechen! ¿Qué tal? ¿César? ¡Ándale! César. Y además toca el órgano. ¿O toca...? No, bajo eléctrico. Bajo, ¿no? Toca el bajo. No, también toca el órgano. No, mira. No, y también toco todo lo que se dejen. ¡Qué amor, qué cosa! ¿Qué tal la aclaración así de... ¿Aquí? Ay, muchachos, qué bárbaros. Oye, pero ¿qué vamos a ver en un show de ustedes? Pues vamos a ver, ahora sí, qué imágenes, tanto música actual, música original. Traemos de todo, covers, originales, un show completo. Y justamente hablando de covers, ahorita vamos a escuchar el siguiente que es algo romántico. ¿No? Así es, es un corte, bueno, un cover de la señora Alejandra Guzmán. Se llama Llama, por favor. ¡Wow! Perfecto, bueno, pues vamos a arrancarnos con esto y a ver cómo lo hacen los muchachos de Sangre Caliente. Así que, el escenario es suyo. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién les hace el diseño de vestuario? ¡Nosotros mismos lo hacemos! ¿En serio? ¡En serio! Bueno, él es el que tiene más ideas para el vestuario y es el que basamos. ¿En quién te inspiras? Pues no sé, a veces me pongo a ver el internet o igual las revistas ahí y me doy ideas de más o menos cómo se puede hacer, qué le podemos añadir, nada más le hablo aquí a Daniel. ¿Por qué no le hacemos esto y esto? Yo me los imagino cosiendo. Yo me los imagino cosiendo, pero no, ¿verdad? ¡No! Es como las ideas y tiene nadie que les... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grandotes y todos así! ¡¿Qué vamos a cantar mañana?! ¡¿Qué vamos a cantar mañana?! ¡Ya va, por favor! ¡En la máquina de coser así! ¡Está genial! ¡Está genial! ¿A poco no? ¡Ah, claro! O sea, si nos enseñan, pues aprendemos, pero pues a veces el tiempo no nos da. ¿Cuántos estuarios tienen? Como cinco, más o menos. ¡Ah, mira, bastantitos! O sea, ¿azul? ¿Qué otro color? Rojo, verde, blanco. ¿De todo? ¡Negro, morado! ¡Morado! ¡Ah, mira qué bien! ¡Qué luz! ¡Y ahí viene la belleza! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!